El tiempo para parar Volveré Volveré a mí Ver mi alegría Volveré 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 Dependiendo Cuando Juego Vero 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 ¡Soy Dios! ¡Casa ahora! ¡No es como sana! ¡Todo el fútbol! 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 ¡Te llevo tan adentro, tan desdóbil, lo tengo de pintar y te entres a él. No puedo acercarte a mí, me llevas aquí conmigo No puedo acercarte a mí, me llevas aquí conmigo Quiero mamar, tu puerta me sorbio, regrese a los robos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 En la arena escrituré tu nombre, pero luego lo borré Para que nadie pisara tu nombre Hoy voy a la novela, hoy voy a pecarlo con Teno Como su playa de talento, con tu nombre de Teno Como su playa de talento Ahora sí, ahora sí, ahora sí Se le va, se le va, se le va Fuertes aplausos para esos que están gozando Ahí está Gracias, gracias Vamos a hacer un pequeño descanso Y seguimos Vamos a tomar un poquito de lava Pero ya volvemos allí que Tal vez se necesitan otras parejitas Allá porque es pronto Vamos a llegar a la parte final En estos momentos con estas tomas Estamos ya finalizando Ha sido un placer grabar El primer añito de vida De la niña Kimberly González Saludos también para el doctor Manuel González Y también Para la mamá De la cumpleañera Saludos para Joselinda Díaz Díaz Con estas imágenes Estamos llegando a la parte final Ha sido un placer estar En una grabación más Saludos cordiales Me despido Y será Hasta la próxima